Pues ya está, vamos a dormir y listos Vamos a dormir y listos Buen beneficio 275 el balance de hoy Está bien, está bien gente Está bien, vale del 32 Eh, llamada importante Llamada importante a las altas horas de la noche Llamada importante a las altas horas de la noche A ver Cuidadito, cuidadito Cuidadito, quién es, quién es, quién es Sargento, ¿verdad? Vale, comandante Hemos conseguido localizar al traidor En este momento se encuentra en la tienda de Vlad Hay que ir a ayudar Ve allí inmediatamente y síguelo Tal vez nos lleve a la guarida de los rebeldes Vayamos a la tienda de Vlad Tenemos tarea, tenemos misión importante Vamos en coche Ah, claro, vamos de camuflaje Vamos de camuflaje A ver cómo se enciende este coche Encender luces, arrancar motor, no voy a apagar las luces No voy a levantar sospecha Aunque de aquí a la tienda de Vlad Poder con las luces encendidas, creo Por aquí voy bien o no Espérate, espérate, espérate Vale, recto Giro a la derecha A ver, recto, giro a la derecha Y creo que ya lo encuentro, eh Giramos ahora a la derecha Y yo creo que llegamos Aquí, aquí, aquí ¡Epa! Cuidadito Que nos vamos Cuidadito que nos vamos Vale, a ver Una más no era Una más No, no, no Una más no Una más no Cuidadito, cuidadito Que no nos despistemos O sea, que hay tiempo Espérate Concéntrate Concéntrate en la carretera Y no en el chat Positito concentrado, eh Ahora sí que es a la derecha Ahora sí que es a la derecha Por el aserradero Y ahora creo que a mano izquierda A la que pueda O no Se va Se va muchísimo el coche Quería escuchar mejor Los grillos de fuera, eh Vale, seguir a Seguir a quién A ver, a ver, a ver A ver A ver Me está empezando Está empezando a sospechar Vale, claro ¿Tú te imaginas que ahora viene hacia aquí? Espérate Espérate, espérate Buah, si ahora viene hacia aquí La liamos, eh Si ahora viene hacia aquí La liamos, a ver Me voy a tener que meter entre los árboles A lo loquísimo, eh A ver Poco a poco Poco a poco Está empezando a sospechar Está empezando Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Yo también sospecharía Yo también sospecharía A ver De izquierda, vale Recto Lo veo, lo veo Lo veo Se va por ahí Se va por ahí Se va por ahí Hay que pillarlo Hay que pillarlo entre comillas No mucho, no mucho Lo justo Lo justo Mantengamos la distancia Mantengamos la distancia De seguridad Apaga las luces Yo creo que es más sospechoso Esto que acabo de hacer, eh Yo creo que lo más sospechoso Ahora mismo ha sido Apagar las luces Simplemente Con que no me acerque mucho Ya estaría Con que no me acerque mucho Ya estaría Pero ahora mismo Ahora mismo puedo morir, ¿no? Venga, a ver ¿A dónde para? ¿A dónde para? A ver ¿A dónde vamos? Vamos dirección a El aserradero Pero dando la vuelta, eh Sospechoso La verdad Vamos bien Está sospechando un poquito Pero lo justo Está sospechando un poquito Pero lo justo Epa, 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 epa ¿Que ha girado a la izquierda? ¿Ha girado a la izquierda? Creo que sí Sí Sí, 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 sí Venga, métele Métele Mira, mira Eh, 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 eh Vale 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 A ver ¿Me bajo? Me bajo, me bajo, me bajo Me bajo ¿Dónde va? Yo creo que voy bien, eh Por aquí, gente Estoy algo nervioso, eh Estoy algo nervioso Estoy algo nervioso A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Eso no se hace Eso de girarte de golpe Eso no se hace Hombre, ahora imagínate que llega la persona con la que ha quedado por aquí Me pilla, ¿eh? Me pilla, pero de una Tú pues juegazo, ¿eh? Tiene buena trama, ¿eh? Tiene buena trama, ¿eh? Tiene buen trameo, ¿vale? Vale, agachadito, creo que se ha girado Creo que se ha girado, creo no Creo que está giradito, ¿eh? Vale, calma Calma, calma Lo veo Lo veo a lo lejos Lo veo a lo lejos Lo veo a lo lejos ¿Qué se le ha perdido a las tres? Me cago en mi vida que me pilla Hay una casa ahí, ¿eh? Hay una casa ahí Hay una casa en mitad del bosque Sí, sí, que se me escapa el objetivo, ya lo sé Ya lo sé, juego Ya lo sé, pero si me acerco mucho me la lían Si me acerco mucho me la lían A ver, calma Calma Vale, he abierto la puerta Ok Creo que hay un matón ahí fuera Uno sabría decirte Vale, ¿y ahora qué hago? Enfréntate Enfréntate sin saber lo que hay ahí dentro Voy aquí dentro a ver qué pasa Voy aquí dentro en mitad de la nada a ver qué pasa Gabryloff Gabryloff Adelante Puedes entrar No estoy armado Yo sí Crack Yo sí Lo siento mucho Has estado jugando con fuego Has estado jugando con fuego Hablemos Hablemos, Sargento Hablemos A ver qué me va a explicar este Sé que llevas poco tiempo aquí Y no sabes la verdad Este tirano Akarov Se está deshaciendo de todos los que luchan por la libertad y la democracia Me la suda Yo solo cumplo órdenes El líder de la oposición Michal Igarin Escapó por muy poco con vida Después de que intentaron envenenarlo El puño de sangre creado por él Hará todo lo posible para detener este acuerdo ¿Qué? Animal criminal Puedes seguir obedeciendo las órdenes de los comunistas O unirte a nosotros Comunismo siempre Comunismo siempre Comunismo siempre Comunismo en el pecho Te vas a ir a tomar por culo, crack Gente Comunismo o no Comunismo en el chat o no Ha ganado El comunismo Yo le arresto Te arresto Lo siento mucho Estás cometiendo un gran error, amigo mío No, no El error lo estás cometiendo tú Hostia, vaya paliza Es lo que hay, ¿no? Vale, ya está Misión cumplida 400 pavos Perfecto Perfecto He hecho lo correcto He hecho lo que la ley me... Me obliga A cumplir Con 800 pavos al igual Contrato a alguien O mejor a mis agentes Con 800 pavos Mejoro a los agentes Vale Máximo Tienes que ir mejoradito, crack Tienes que ir ahí a lo potente Con metralleta Vale, 400 Vamos a ahorrar un poco Que nunca se sabe cuánto La puedo cagar Vamos a dormir Vamos a dormir Buena misión, ¿eh? Buena misión la de hoy, gente Dormimos Vale Camarada Camarada Espero que hayas dormido bien Todo listo para otro día Siempre Estoy listo A ver Hay alguna normativa No Vale Hay que intentar encontrar al conductor Que hemos quedado ¿Qué año es el que teníamos que encontrar? 1900 ¿Qué? A ver Cuando tengas que pesar los coches más adelante Pásalo con el conductor adentro Hostia No sabía que Bueno, me imagino que tenía que pesar coches Pero no me lo imaginaba así Vale En el 32 Gracias, gracias 1932 Muy amables Con esta misión de tensión se me ha olvidado todo Venga, pasa 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 No Tranquilo No te voy a hacer bajar del coche No te voy a hacer Uff Vienes de Acaristán Vale Acaristán Creo que era así Creo Si no me equivoco No me acuerdo En verdad No me acuerdo Voy a mirar un momentito el logotipo Voy a mirar un momentito el logotipo No me acuerdo Yo creo que me la quieren rular Creo que me la quieren liar un poquito Joder Hay que pasar muchas páginas Eh Está bien Está bien Está bien El logotipo está bien Vale, vale Eh Gégor Gégor Bondar Bondar Perfecto Acaristán Expiración 3 de mayo Vale Perfecto Eh 28 de abril Estamos a 24 Te salvas Mat Eh 8 5 4 0 9 Vale Muy bien Equipaje Vamos a ver el equipaje ¿No? Es del 32 Es del 32 Este trae equipaje chungo Este trae equipaje peligroso Lo siento mucho Pero Lo siento mucho Pero hay que apuntar cosas Vale 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 A ver Mucho equipaje llevas Mucho equipaje llevas tú aquí Venga Madre de Dios No es necesario alargar esto ¿No? Hombre Si me sueltas unos euritos Al igual me lo pienso A ver Esto está todo apuntado ¿No? Equipaje por 7 Vale Vamos a ver Internita mágica Bueno Nada Nada Limpio 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 Espérate Y aquí que no hay símbolos raros ¿No? No hay símbolos raros Perfecto Igualmente Vamos a mirar dentro del coche Vamos a mirar dentro del coche Que nunca se sabe A ver A ver Aquí que traes Aquí que traes No traes nada Aquí atrás ¿Qué? ¿Qué tenemos? Nada Vale Nada Sospechoso Yo creo que lo lleva en la guantera Creo que lo lleva en la guantera Gente Este men Este men es chungo Este men es chungo No puede ser que esté todo limpio No puede ser Tiene 40 años ¿Está todo limpio? ¿Está todo limpio? No me lo creo No me lo creo gente ¿Está todo limpio? Llantas Llantas Bien ¡Uepa! ¿Quién me ha dicho llantas? Le doy un beso en la frente Bueno, no puedo leer tu nombre Porque le metiste un cabezazo Al teclado A la hora de escribir tu nombre ¡Eh! ¡Tenemos aquí premio! ¡Din, din, din! Llantas Sí, ay Cuidado Cuidado con la llanta Cuidado Quita de aquí Quita de aquí Móvete para allá Que aún te voy a dar a ti Sin querer ¿Cómo quito la llanta? ¿Cómo quito la llanta? Es el neumático, ¿no? Le pego un pinchazo al neumático Y listos Le pego una puñal al neumático Ahí está ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto me das? A ver ¿Cuánto me das? Negociemos Mmm 460 Muy interesante Muy interesante, ¿no? Muy interesante A ver, ¿puedo coger el dinero Y arrestarlo igual, ¿no? Como me han dicho Y me lo quedo No ¡Ay, pero! No me ha dejado detenerle ¿Cómo le puedo detener? ¿Cómo le puedo detener? ¿Cómo le puedo detener ahora? ¿Cómo le puedo detener? ¿Cómo le puedo detener? ¿Cómo le puedo...? ¿Hay manera de detenerle? ¿Hay manera? Claro, yo me llevo el alcohol y tal ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no Disparar Soborno aceptado Considérate afortunado Vale Vale, 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 vale O sea, hay que vigilar Hay que vigilar con esto, ¿eh? Igualmente 900 pavos 900 pavos Vale, ya tenemos ahí los delincuentes hechos Ahora ya esto normalito Ahora ya esto normalito Venga, va Por la ventanilla Te lo voy a permitir Te lo voy a permitir Bueno, me metas en la boca el pasaporte Que a saber dónde ha estado Samir Bayrak Samir Bayrak Wings Vale, perfecto Ok Exválido para junio El 81 Muy bien Muy bien Expira en septiembre del 81 Pero llevas algo aquí atrás ¿O no? ¿No llevas nada? No llevas nada Me parece limpio ¿En la cara? La cara limpia también Venga, pasa, anda Pasa Venga, va Adelante, crack Adelante Creo que si fallo Ya sé lo que es Creo que si fallo Ya sé lo que es A ver A ver A ver, a ver, a ver Vale, bien, 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 bien Pero más o menos Sabía por dónde podía fallar A ver, crack El karma Reinicialo No voy a reiniciar Ya está bien Vale, ¿tú qué? Llevas equipaje ahí atrás Que lo estoy viendo El coche es muy bajo Equipaje, vale Fertilizante Muy bien Antes que nada Tajir y Sakov Tajir y Sakov Muy bien XZ PK16 Muy bien 19 de abril Estamos Ah Oh, ya, 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 ya Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Pero no Y vamos a mirar La mercancía de paso ¿Qué te parece? ¿La miramos? Venga, a ver Vale, esto por aquí ¿Me dejas pasar? ¿Adentro del coche? No No me dejas pasar Desde aquí lo veo todo Desde aquí lo veo todo A ver, abrimos otra vez Equipaje 3 Uyuyuy Equipaje Me falta algo del equipaje Me falta algo del equipaje Por aquí también Tenemos otra discrepancia ¿Dónde está el equipaje? Sí, sí Bájate del coche Mejor Bájate del coche ¿Dónde puedes tener Más equipaje? Aquí, adelante Vale Equipaje y fertilizante Yo creo que ahora Ahora sí, ¿no? Fertilizante 4 Equipaje 3 Equipaje 3 Fertilizante 4 Vale, esto está perfecto Igualmente Igualmente No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Porque ya sabemos que no Ya sabemos que tú no puedes entrar aquí No, pero, pero no, no Pero no, no Tira 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 No, no hagas que me lo replante Tira ¿Vale? Ok Siguiente A ver Uf, la furgo de atrás Trae cosas, eh La furgo de atrás Trae cosas Vale, perfecto 70 pavos Rechazo justificado Eh, hay que abrir Perdón Perdón, perdón Perdón Adelante Coche aparentemente lujoso ¿Será de alguien del gobierno? Lo veremos ahora Adelante Baja la ventanilla Crack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen coche Buen coche Mucha pasta, eh Mucha pasta Veo que ganas bien de dinero Ay, la cara Ay, la cara La barba no me coincide, gente La barba no me coincide ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La barba no me cuadra Masnor Masnor Ni el nombre Ni la barba Ni su Este no sé de dónde sale Este no sé de dónde sale A ver Noviembre del 80 Tampoco la fecha No sé Muchas cosas Muchas cosas que no me cuadran, eh Muchas cosas que no me cuadran, eh Mucho coche lujoso Mucho tal Pero Pero todo lo traes un poquito mal Y a prisas A mí no me cojas el pasaporte Así que me hincho a tiros, eh Tira Siguiente Está cambiando la música ¿Por qué? ¿Por qué cambia la música? ¿Por qué cambia la música? Buen, este men trae cosas, eh Este men trae cosas Voy a mirar antes atrás Este men trae cosas A ver, crack Ábreme Vale Pasaporte Adelante Muy amable Muy ágil Trae un montón de mierdas, eh Yo no creo que traiga tanto cemento Reino de Erkei Este va a tocar persecución No sé por qué Ahí ve Que Y minelave Vale, voy a decir que se baje Bájate Bájate Tienes mucha cosa Tienes mucha cosa No me fío No me fío A ver Abrimos Subimos Allá vamos La lista de la compra Venga Apuntamos 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 Bien Bien Mucho cemento, eh Mucho cemento No sé qué tiene pensado hacer con tanto cemento La verdad Vale, este ya estaría entonces A ver todo lo que tenemos A ver todo lo que tenemos Vale Cemento Diecisiete Neveras Dos Vale Cocina de gas Tres Cocina de gas Tres Agentes químicos Uno Jabón Uno Inodoro Uno Inodoro Uno Vale Hasta aquí todo correcto El nombre del que lleva la carga Aybek Imanliev Aybek Iman Imanaliev Imanaliev Vale El pasa El TNI El número Vale Me concuerda Reino de Erkei Gente Descarga No Lo veo todo bien 31 de mayo Perfecto 28 de abril Caduca dentro de nada Lo veo todo bien Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir Crack Mira con luz Mira todo con luz Pero es que no hace falta ¿No? Espérate a ver si se me va a llevar A ver si se me va a llevar Intervención Nueva misión de intervención Todo listo para la acción ¿Qué pasa? Tiroteo Nuestro confidente Informa de un ataque inminente En la banda de tal En la base policía Te apuntas a la defensa del puesto Acepto Recompensa 800 pavos ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Hay que ir para allá Hay que ir para allá Un momentito Un momentito que vamos Un momentito que vamos Venga va Venga va Entrada no válida No me jodas No me jodas A que lo paro A que lo paro A que lo paro Te ha apagado el motor Me cago en mi vida ¿Qué pasa? Vale Conduce Bueno ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Igualmente 800 pavos Gente porque ha podido pasar Era del reino de Iker Era del reino ese No podían entrar mercancías De ese lugar No men Se nos había olvidado Se nos había olvidado Gente ¿Os acordáis? Bueno ahora si que va rápida La furgo Ahora si que va rápida Se nota la mejora Se nota la mejora Y 800 pavos Que nos vamos a ganar Y a gastar en cosas Vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver a donde nos lleva esto Venga va Vamos Vale Llega al lugar Antes de que acabe el tiempo Ya voy Ya voy Ya voy Calma O sea leer el chat Y conducir es una locura Es aquí ¿no? Es aquí 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 Ahora con cuidado ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Quiénes son los malos? Creo que veo a los malos Veo a los malos Aquí van con metralletas Aquí van fuertes Aquí no se andan con rodeos Aquí no se andan con rodeos A ver A ver A ver Esa no Esa no Esa no ha ido bien Hay que cambiar Vale Y por aquí tengo hueco Por aquí tengo hueco Creo A ver Por aquí no viene nadie Vale Esa no se la ha esperado Esa no se la ha esperado A ver A ver por dónde 17 oponentes 17 oponentes Está difícil Está difícil El tema de la vida ¿Cómo va? Asómate 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 No se asoma No se asoma Creo que viene uno por el lateral ¿Vale? Perfecto 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 Seguimos 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 Míralo 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 al valiente Míralo al valiente Míralo al valiente Vale 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 Buen tiro Buen tiro No me jodas Hasta Hasta luego, esa no la vi venir Esa no la vi venir Gente Me quedo sin munición Me quedo sin munición Me quedo sin munición Granada, granada, granada Granada, granada, cruzamos, cruzamos Me estoy quedando sin munición Me estoy quedando sin munición, ¿cuántas balas me quedan? Espérate que tengo dos pistolas, tengo una con ocho balas Vale, vamos a no malgastar Vale, perfecto, no malgastemos No malgastemos, no malgastemos, gente No malgastemos ¿Vale? No malgastemos, bien Vale, 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 con cuidado Con cuidado, con cuidado Hay que disparar como si fuera la última bala Hay que disparar como si fuera la última bala Vale, perfecto, perfecto Perfecto, nos quedan cinco Nos quedan cinco Uno, dos, tres Uy, si lo estoy haciendo todo yo Lo estoy haciendo todo yo Vale, aquí nos queda una bala solo Me voy a poder cargar a uno más Y ya está, nos quedan dos Yo creo que ya pueden, ¿no? O eso... O voy con el hacha lo loco Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto ¿No te puedes acercar? Sí, claro Ahora me acerco ahí a los sprinters El día que sí Ahí estaría Ok, buenos días Que tengan un buen día Vaya locura, ¿eh? En un momento Vaya locura la que se ha liado en un momento Tenemos casi dos mil pavos Estoy contento Estoy contento, gente Vale, a ver ¿Dónde está el arranque? Vale, marcha atrás Y salgo, ¿no? Recto Por aquí voy bien, ¿no? Perfecto Qué locura, ¿eh? Para no tener retrovisor está muy bien Lo que acabo de hacer Si tuviese retrovisor Pues mira, no sería ningún logro Pero para no tener retrovisor Lo malo es que ahora sí que me Si me paran Claro, debería pasarme por Por... Bueno, voy a llamar y que venga Voy a llamar y que venga Y le compro la munición Voy a llamar y que venga Y le compro la munición Me he quedado sin munición ¿En serio? Mira que tenía balas y balas y balas, ¿eh? Déjame pasar Vale, bien, bien, bien Ha sido suave Ha sido un golpeito suave Ya está, vamos rectos Y listos Vamos rectos y listos A ver, registra los cuerpos Hostia Claro, podría haber registrado los cuerpos Pero creo que desaparecen Cuando es de una misión así Rollo bestia Igualmente Compro munición ahora Y ya está O ya veremos Porque yo sin pistola Creo que no puedo estar, ¿eh? Yo sin pistola Creo que no puedo estar Ven, abre Salte Con el hacha Lo veo complicado Ya está, ya está Todo solucionado, cracks ¡Hice! Y R